...maravillosa como siempre has utilizado. No, nada, nada, ni siquiera puedo decir lo que no me gusta. No, descalificado, menos cero. Bajo cero. Bueno, me gusta la gente optimista. Pero por qué? Es que Barbie. ¿Puedo acotar algo ahí? ¿Puede ser que no tenga presupuesto para hacer un vestido más mega? No, no, pregunto. Si no, no, pregunto de curiosidad. O sea, porque digo, papá tiene un determinado... Menú de cinco pasos. Vos decís que Elvita fue y le dijo... O se lo hizo por canje. Vos decís que Elvita fue y le dijo, tengo dos magas con 50. No, no sé, pregunto, le preguntaba a los diseñadores. Aunque sea por canje, de regalo o lo que sea, eso no importa. Cuando vas a una casa de alta costura, vos sabés que tenés que gastar plata para comprar un vestido. No es caro, es costoso. Es costoso, es verdad. No hay diferencia de caro y costoso. Tu análisis, Barbie, para terminar este programa, digamos, tu puntaje, hoy estás en jueza de la moda. Uy, es muy difícil. No, no me gustó. No te gustó. Sí, coincido con ellos, me gustó mucho la tela, pero... Nada, ella es una diosa, la conozco personalmente, es muy linda, no me gusta, muy linda. ¿La conocés personalmente? Sí, obvio, sí, compartimos un montón de cosas. Un 6, aprobado. Un 6. Bueno, ahí, aprobada. Aprobada en la escuela, en la secundaria, aprobada. Sí, ahora se aprueba con poco. Barbie es bonita. Ahora, pues, señores, hasta aquí hemos llegado. Gracias al bar de la moda que estuvo con nosotros. Gracias a vos. Gracias, Robert. Entonces, cuando...